Presenta Platense a lo Ancho, la pasión marrón y blanca en la web. Información deportiva e institucional las 24 horas del día. Nos vamos a Vicente López para ver la presentación de Platense como local en su estadio ante los Andes. Pero en esta ocasión la particularidad era que se jugó sin público, teniendo en cuenta que el Aprevide suspendió a Platense por al menos dos fechas por los incidentes ante Almagro. Recordemos que Platense ese partido lo perdía 3 a 0 y tuvo que ser suspendido por algunos incidentes, por proyectiles que arrojaban desde la tribuna Goyeneche. Por eso es que Platense tuvo que jugar sin público un partido bisagra. Ya sin Vilariño como presidente, sin Méndez como entrenador, pero con Mariano Rucabina sentado en el banco, que en la primera del partido iba a recibir este masazo. Franco que no podía en la primera, pero en el segundo jugado. De rebote, Maximiliano García, el marcador central de los Andes, ponía en 11 minutos apenas empezado el encuentro, el 1 a 0 a favor del Mirallita. Fíjense, la serie de rebotes y la mandaba a guardar García para estar 1 a 0 arriba los Andes, que se perfila con todo en la lucha por el campeonato. En esta, el centro de Ortiz para Peirani no podía cabecear con corrección, por eso es que seguía todo 1 a 0. Y acá Pansardi que remata, pero la tira al medio del arco. La pelota quiso rechazar, lo único que hizo es dejarle la volea servida al Chip Ibera, para que la mande a guardar y iban solamente 22 minutos de partido. El error de Pansardi en salida le posibilitaba a los Andes ponerse 2 a 0. Arriba en el marcador para la alegría de este señor y para la preocupación de Mariano Rucabina. Y qué decir, en el minuto 27 del encuentro, cuando Ivana Nadal hacía esta soncera, este golpe sin pelota a Maxi García, no dudó el árbitro Mastrangelo para marcarle el camino a las duchas, a la roja directa y de esta manera la tenencia se quedaba con 10. Y además perdía 2 a 0, todo en menos de 30 minutos de partido. Aquí Noriega podía haber puesto el 3 a 0, ese bombazo, una volea que se iba por encima del travesaño defendido por Flores. Una llegada tibia de Platense, esta es de Daniel Vega que se iba a lucir. Maximiliano Gagliardo bajo los 3 postes para contener con seguridad y salir rápido. Desde el fondo seguía dando. Indicaciones Mariano Rucabina. La corrida de Ortiz de izquierda a derecha, el cabezazo de Vega y otra vez. Muy bien Maxi Gagliardo cuando lo vemos a Walter Ott en el entretiempo disfrutando del partido. Claro, Acasuso es el próximo rival de Los Andes en la zona B de la B metropolitana. Segundo tiempo en marcha y la primera es para Pablo Bueno después del error de Gagliardo, el arquero de Los Andes, pero lo tira muy por encima desviado del arco defendido por el portero Milrayitas. Daniel Vega, un instinto aislado en este caso de media distancia. Muy tranquilo a las manos del arquero, era poco lo que hacía Platense. Platense más allá de que mejoró después de una pobre actuación en los primeros 45 minutos con un hombre de más. Los Andes en el segundo hizo su negocio y Platense fue y fue como pudo. Ya había ingresado Kaspari que en esta probó también desde lejos, pero no había tiempo para mucho más. En esos minutos se iban consumiendo. Noriega en esta va a quedar a mano mano. Fíjense también como estaba jugado de mitad de cancha para atrás Platense, pero la iba a tirar muy, pero muy lejos. El pitazo final se terminó el partido, perdió Platense señores, 2 a 0 ante Los Andes y sigue agravando su crisis futbolística e institucional.